Buenos días, soy Bruno Bazuelo del Departamento de Educación Física y Deportiva y la píldora que vamos a ver ahora a continuación es insertar los títulos de tablas, figuras y también la referencia cruzada en el texto. Como podemos ver en pantalla tenemos un párrafo y debajo tenemos una tabla. Es un texto totalmente de ejemplo y la tabla también y vamos a introducir el título de la tabla. Para ello nos vamos, señalamos la tabla aquí en este icono que nos sale la cruz, está ya señalada toda la tabla, nos vamos a referencias, insertar título y aquí ya nos aparece el rótulo que aquí de forma predeterminada pone table pero podríamos incluir uno en el caso de que quisiéramos por ejemplo en castellano podremos poner nuevo rótulo. Entonces le damos a, tecleamos tabla y ya aparecerá otro rótulo adicional que es el que hemos creado, tabla. Y aquí ya podemos poner el título. Para no demorarlo más pongo solo datos. En la posición de forma predeterminada cuando es una tabla tabla, tiene que estar obligatoriamente encima de la selección. El título de la tabla siempre va encima de la selección, por lo tanto tenemos que seleccionar aquí posición tabla encima de la selección. Si le damos a aceptar ya vemos que el título que nosotros habíamos puesto, datos de la tabla 1, aparece arriba. Si quisiéramos por ejemplo introducir una referencia cruzada de esta tabla, de este título en el texto que tenemos aquí arriba, por ejemplo vamos a poner ahí una referencia cruzada. Le daríamos a referencia cruzada y en tipo seleccionamos el rótulo que antes habíamos introducido, que en este caso era tabla. Aquí solo aparece de momento tabla 1 porque solo hemos introducido una tabla. Si tuviéramos 10 tablas estarían aquí todas en un listado las 10 tablas. Y aquí tenemos que seleccionar referencia a, en este caso vamos a seleccionar como es en mitad del texto, solo rótulo y número. Entonces al insertar en el lugar donde habíamos, cerramos aquí y en el lugar donde habíamos puesto el cursor ya aparece aquí tabla 1. Le ponemos por ejemplo aquí entre paréntesis y ya quedaría la referencia cruzada. Si si clicáramos aquí veis aparece control clic para seguir vínculo. Si le diéramos aquí ya se nos iría el cursor aquí a esta tabla. Si esta tabla por ejemplo estuviera también en otra página, automáticamente al darle control clic aquí a tabla 1 se iría a la página donde está localizada esta tabla. Vamos a hacer lo mismo con la figura que aparece aquí a continuación y la diferencia que hay entre una figura y una tabla es el posicionamiento de ese título de la de esta imagen. Que siempre el título de las imágenes va debajo de la imagen. Al igual que la tabla iba en la parte superior de la de la tabla, la imagen va en la parte inferior debajo de la selección. Procedemos de igual manera en referencias, insertar título y aquí como es una figura en este caso sólo aparece figure también en inglés. Tendríamos que introducir de nuevo un nuevo rótulo y ponemos figura. Aceptamos y ya en el rótulo aparecerá ya figura que antes no estaba. Dejamos seleccionado figura y hemos dicho que la posición del título de las imágenes es debajo de la selección por lo tanto dejamos ese seleccionado. Aquí podemos poner el título, vamos a poner manzana y ya aparece figura y manzana. Igualmente si quisiéramos poner una referencia cruzada de esta figura en el texto nos tendríamos que poner poner el cursor donde queremos introducir esa referencia cruzada nos venimos aquí arriba, referencia cruzada, elegimos figura y aparece ahora la figura que tenemos aquí introducida en este documento que es sólo la figura 1 de la manzana. Igualmente en referencia A ponemos sólo rótulo y número y aparecerá sólo en el texto introducido en el texto un campo que ponga figura 1. Cerramos y aquí ya vemos arriba ya vemos aquí arriba que está introducido figura 1. Le ponemos entre paréntesis y ya estaría lo que es insertar el título de tablas y figuras y la referencia cruzada en el texto. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad para vuestro trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!